Estamos cerrando el año cumpliendo 2010, un año de grandes realizaciones para Ocaña Con el pago de tus impuestos y las gestiones de nuestro alcalde Se han logrado obras como La Paralela al Río Chiquito Simón Bolívar El Carmen Avenida El Dorado Segunda etapa del Capi Parque del Agua Restaurantes escolares Salones de clases Baterías sanitarias Y la pavimentación de más de 100 calles Yebrail Atar Linero Alcalde de Ocaña Alcaldía Municipal